¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Qué roche! ¡P*** mal! ¡Ay, la cielo tenía razón, huevón! ¡Ay, la cielo tenía razón! ¡Ay, qué roche, huevón! ¿Qué hace mi foto ahí? Ya no está, ya no está. Coyote Cosmic Payasa, me gustaría saber tu opinión del caso Makanaki. No puedo opinar nada. Las balas de payasita, chola, te puedo enviar mi huevito por WhatsApp. Chicos, no puedo opinar nada de ese tema porque creo que ese tema no me compete a mí. Creo que ese tema... El tío retro payasa, vas a salir en Magalita en Cuidado lo que hables. Zad, caca, funaron a un inocente, jaja, funaron a un inocente. ¡Mentira, Daddy! ¡Daddy, mentira! ¡Daddy, me estás engañando con otras! Yo te he visto. ¿Por qué, Daddy? ¿Por qué, Daddy? ¡Dad y o uní dicen que te tocaron la cuca terrible ese Makanaki! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡A la Nerox, justicia para Makanaki! ¿Qué tiene que ver Makanaki aquí? Makanaki no tiene que ver absolutamente nada. Midnight, chola reconcha de tu madre te colaboró para tu cagada de pollada, pero pasa a tu dirección para recogerlo. Espero que guantes para... Es para Huancayo, chicos. Ese de Huancayo. Se ver no va flaca, mejor no digas nada de ese sobrevalorado. Yo puedo decir lo que yo quiera de culpa. Cuando él te tocó la vagina en su estream de niño viejo. No, no me ha tocado la vagina, Pampa. Sí, deja de venir, Pampa, porque tú no eres bienvenido acá. Así que no quiero banearte, por favor, ya. Así que cállete. Ryan York, que se cuide la mini payasa de Makanaki. Te cuido con lo que dice Ryan York porque he perdido otra comunidad. Te voy a banear, ¿ah? Una más y te baneo, no me interesa. Hola, payasita, ya no hables de ese especial, pero nos debes una explicación de por Kunwe te pusiste del lado de Olenka y no de tu sensi, él te necesitaba. Que no había puesto de nada al lado de nadie, gente. El Zakiro salió un clip en Magali donde apareces de espaldas en la reunion de fracasados. Ni cagando, me puedes ver. Zaka caería a grande Makanaki, seguiré tu ejemplo. No sé si será verdad un número, pero me está escribiendo que debo dar una declaración y yo no tengo que dar declaración, huevón. Tengo que bloquear, no me da. Si van a empezar los dibujitos en serio con sus huevadas, no me metan con sus huevadas porque yo no tengo nada que ver, gente. A la Nerox se le secó el fundillo XDXDXD. Yo no tengo nada que ver con esa vaina. Ahora en adelante te vas a relacionar con Makanaki o mantendrás su espacio con el cómodo de la Ichao. Es que, gente, yo tengo que dar algunas cosas que se ha pasado, pero no sé. No, la beba, huevón, no le falta. No pensé eso de la beba, huevón. Dakota Azur, payasita, supongo que ya denunciaste a Makanaki después de los mensajes de acoso que te mandaron. Encuentran a víctima de Makanaki. Anoche soñé que gachaba. Gracias, Chilifa, por el maná. Salía Saori Gómez, primera víctima de Makanaki. Entre lágrimas... Anoche soñé que gachábamos. Entre lágrimas que pude hacer nada. Los cinco hombres me obligaron a mantener... Oye, hablan huevadas, no jodas. ¡Y no tengo 32, chicos! ¡Halen huevadas, por favor! Anoche soñé que gachábamos. No jodan, pues, chicos. Gracias por YouTube hermoso, precioso. Anoche soñé que gachábamos. Dios mío, ¿qué han hecho, chicos? No jodan. ¡Ey, Dios! ¡No! ¡Pare, huevón! ¡Son cagones! ¡Usted no se pasen, chicos! ¡Puta mare, huevón! Oye, ustedes son bien cagones, ¿no? ¡Es mentira! ¡Esa huevada es fey, ¿no? ¡Dime que esa huevada es fey! ¡Hola, buenas noches! Recioso, en esa... Si quisiéramos saber o conversar a más profundidad en todo. A mí no me metan en esas cosas, por favor. Es mentira esa vaina, ¿no? Es mentira, ¿no? Es mentira, chicos. Es mentira, no creo que sea verdad. Ah, pues ya salió, Lynn. Te me caíste. ¡Ajá con la payasita! ¡Eso fue antes, huevón! ¡Eso fue antes, no jodas! ¡Ajá con la payasita! ¡Nos encontramos, ya! ¡Como una bolita! ¡Somos gruesos a pesar de ya! ¡La payasita, ya! ¡Uy, vayase a la mierda! ¿Qué hago yo ahí, huevón? ¡Vayase a la concha de su madre! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no tienes a mi foto, huevón? ¡Si yo soy mayor de edad! ¿Esto es fey, no? A ver, dice. Desgraciado. Einer Hilbert tuvo una conversación telefónica con un adolescente donde le pide tener intimidad. Marcan aquí el repugnante, obvio que lo hunde más. ¿Te gustan las menores? ¡Uy, huevón! ¡Ni cagando, cholo! No es fey, acá está el link. ¡Uy! ¡Uy, ni cagando, qué miedo! ¡No! ¡Uy, concheto, madre! ¡Uy! Está que me late el corazón, te juro que estoy nerviosa. ¡Uy, me van a insultar! ¡No quiero! ¡Van a insultar, huevón! ¡Uy, mierda! ¡Qué roche! ¡Puta madre! ¡Uy, la cielo tenía razón, huevón! ¡Uy, la cielo tenía razón! ¡Uy, qué roche, huevón! ¡Qué hace mi foto ahí! ¡Pero por qué sale mi foto ahí, charlito! ¡Pero por qué pone mi foto! ¡Uy, cómo le doy, le doy menoja! ¡No le puedo dar menoja! ¡Puta madre! ¡Uy, por qué me sale así! ¡Ah, cómo va a poner esa foto! ¡No, Dora! ¡No creo que sepan de mi existencia, huevón! ¡Mmm, bueno, no sé qué dirá cielo, huevón! ¡Pero eso es algo tonto! ¿Cómo, cómo van a poner mi foto si no tiene nada que ver? ¿Cómo pueden haber chicas que le presten atención a este tipo? ¿No tienen estómago o qué? ¡Perra! ¡Ay, ya, ahora, huevón! ¿En qué sepan? ¿Cómo hay chicas que le guste ese tipo? Pero es que no es de que le guste. Fue colaboración, chicos. Entiendan. ¡Colaboración! Es algo que ustedes no se pueden meter en su cabeza. Que solamente es colaboración. No ha sido nada más, chicos. No, sí, la verdad, esto sí me ha incomodado. No sé por qué tiene que poner en el diario esta foto. Bueno, a mí sí me incomoda. No sé por qué tiene que ponerlo si no tiene nada que ver esa foto en el caso. Deberían poner en total la foto de Macanaki, nada más. Son huevadas a la firme. Estoy molesta, huevón. ¿Cómo chicas van a poner una foto ahí si no tengo nada que ver? ¿Por qué ponen mi foto ahí si yo no tengo nada que ver? En esto voy a poner algo delicado. ¿Qué dice? Puedes denunciar la foto para... ¿De verdad se puede denunciar, chicos? ¿Alguien en serio me puede decir si se puede denunciar, por favor? Bueno, así dirán la Quinteka ya, sinceramente, no es por ser mala. Pero yo ya estaba acostumbrado ya. O sea, el siguiente día que le ha pasado, salió cuando lo venían, entró. Oh, y no estaba acostumbrado. Pero yo no, pues, mi rey. A mí mi mamá me ha gritado. Ayer mi mamá que ha salido esa vaina me ha gritado. Me ha dicho que como ella ha visto el libre que yo había hecho con Macanaki, ella se había molestado conmigo. Y me dijo que no tengo que hacerle caso a esa persona, que nada más con esa persona que es un tatatata tal. Entonces yo no, no. Y mi papá compra su diario, pero o sea, mira también en esta huevada. Pues tú sabes que el problema que me va a meter, huevón. Ya, bueno, si de gran, ya, deca ya, huevón. Esto es normal, pues yo ya estaba acostumbrado, pero yo no, huevón. Encima en algo serio. Hazlo antes que te funden las perras feministas. ¿Quiénes son, huevón? ¿Por qué me tiene que fundar a mí si yo no te he hecho nada, huevón? No, yo no comento ahí, huevón. Todos van a salir a volar, huevada. Ay, nomás lo dejo ahí que se olvide todo. Me llega el pinche.